Continúa la intensa búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados. Las esperanzas de encontrar personas con vida disminuyen a medida que pasan las horas. Las brigadas de rescatistas trabajan sin descanso con el apoyo de perros de búsqueda y miles de voluntarios, incluso los propios familiares de las personas atrapadas. El caso de la niña hallada con vida en el Conejo Enrique Rebsamen, donde fallecieron 21 alumnos, multiplica los esfuerzos. Aparte de que nos dijo su nombre, nos dijo que había dos niños más y había otros cuerpos. No sabemos si los demás están con vida. Solamente hemos escuchado tres chillos diferentes y eso indica que son de tres niños diferentes. Sabemos que hay tres cuerpos más por la cámara que nos comenta, pero nada más hasta ahí. La población se ha volcado en forma masiva en las tareas de ayuda y rescate, con decenas de voluntarios para remover escombros, proveer agua, comida y elementos de primeros auxilios en las zonas afectadas. Entre ellos los brigadistas a quienes llaman los topos, especializados en buscar sobrevivientes en medio de los derrumbes. Con el puño en alto o al grito de silencio, esperan escuchar algún ruido que indique la presencia de personas con vida. Los topos ayudaron durante el tsunami en Japón y hoy es Japón quien ha enviado equipos especializados en estructuras colapsadas. Uruguay ha habilitado líneas gratuitas para llamar a México. Desde el día 21 a las 0 horas y hasta las 0 horas del jueves 28, las llamadas realizadas a teléfonos fijos y celulares de México serán sin costo para los servicios de antel, móviles contractuales y fijos. Cada llamada tendrá una duración máxima de 30 minutos con un tope de dos horas diarias de comunicación. Gracias. 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 Gracias.